Bueno, esta noche les traigo un poquito un tema para discutir un poquito y repasar las clases de pediatría que también para los padres es muy importante. Muchas veces tenemos muchos niños que vienen a la consulta por temporada, especialmente en esta época que es primaveral por siglan, se ha chillido de pecho y la pregunta es si son asmáticos, no son asmáticos y si va a ser asmático, no va a ser asmático. Entonces, ¿qué son las silancias o nuestro chillido de pecho o nuestro guaraní? Son sonidos que son audibles por la obstrucción de la vía aérea que se transmiten a toda la caja torácica y son generalmente sonidos finos de tonalidad alta que son debidas a la restricción del flujo de aire. Hay varios mecanismos fisiopatológicos. Vamos a ver, por ejemplo, que en la ocupación que existe intraluminal de las vías aéreas, nosotros podemos tener secreciones, cuerpos extraños y decamación. Un ejemplo de esto es en la bronquiolitis. La bronquiolitis se ve en todos estos patrones y son causados por esto. Entonces, en la bronquiolitis hace un esquema, en el esquema del ministerio también tenemos la escala de tal, a donde le da mucho valor a las silancias y al trabajo respiratorio principalmente. Y de acuerdo a esto tenemos valores que nos van a ir dando más o menos lo que nosotros podemos esperar y cómo proceder con estas silancias y con nuestra dificultad respiratoria. También tenemos cambios como la inflamación, la broncoconstricción y la ocupación de la luz. Esto es muy importante porque en una ocupación intraluminal como esta, en la bronquiolitis, en la bronquiolitis es el, vamos a ver, que es el primer episodio de chillido de pecho en el menor de dos años, ¿verdad? Vamos a ver que no hay paredes musculares gruesas, entonces no hay espasmo bronquial. Entonces, al no haber espasmo bronquial no justifica usar, por ejemplo, salbutamol o algunas cosas que son broncodilatadores. Sí, lo hacemos bajo esquemas y todo eso porque vamos a ir viendo algunas veces, ¿verdad? Pero es la ocupación intraluminal. Sin embargo, en esta ya vamos a ver que la capa muscular es muy grande, entonces se contrae esta capa muscular, cierra la vía aérea y entonces ahí es que se van escuchando los chillidos, ¿verdad? Entonces, cambios en la pared pulmonar como esta son las que producen estos episodios de broncospasmo. Y esto se podría ver así, ¿verdad? Una vía aérea normal, una vía aérea como el asmático pero sin contraerse y esto ya es contrayéndose, ¿verdad? Y generando cuadro respiratorio. También tenemos causas extrínsecas como las compresiones que pueden ocurrir por anillos y todo eso. Bueno, así vamos a ver que hablamos de recurrencia cuando son más de tres episodios durante el año y generalmente esto empieza así, ¿verdad? Acá tengo un materialcito que quiero compartir. Bueno, entonces empieza generalmente por esto, ¿verdad? Una bronquiolitis que es motivo de toda otra charla, ¿verdad? Y empieza así por ocupación de la vía aérea, obstrucción, una caja torácica que está todavía en formación y todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿por qué la importancia de todo esto? Y porque es el principal motivo de consulta e ingreso en los hospitales en días de invierno, ¿verdad? También en los periodos, yo generalmente le digo a mis pacientes que, bueno, en los periodos más problemáticos no son solamente el invierno, sino que es un poco el cambio de tiempo en nuestro paraguayo, ¿verdad? Cuando empieza a entrar el frío y cuando sale el frío tenemos los problemas respiratorios porque de repente nuestros pacientes salen mañana abrigados, se sacan todos los abrigos, el cambio de tiempo, todo eso va influyendo, ¿verdad? También influye mucho, ¿verdad? Que también tenemos los cuadros respiratorios asociados a infecciones virales principalmente que producen hiperreactividad bronquial secundaria como el virus sensitivo respiratorio o el parainfluenza, ¿verdad? Y, bueno, el manejo clínico también sobre esto, ¿verdad? Epidemiológicamente, 50% de los niños presenta sibilancia antes del primer año de vida y 30%, o sea, antes de los tres años de vida y 30% antes del año de vida. 25% va a necesitar internación y llegando 50% en época invernal, ¿verdad? Ya tenemos muchos casos. La mayoría están asociadas a causas virales, como dijimos, y la recurrencia de infecciones tipo sibilancia después de un proceso de bronquiolitis es casi el 60%. Los primeros trabajos acerca de esto nosotros veíamos que podemos ver que fueron presentados en 1961, ¿verdad? Que este es el trabajo de varios pediatras que han presentado y visto y estudiado, ¿verdad? A donde se consideraban muchas cosas, ¿verdad? Y el tratamiento también era muy aleatorio, ¿verdad? Entonces, y muy, vamos a decirle que ellos le dieron bronco de hilatadores, hidratación, espectorante, sedación incluso, ¿verdad? Corticoides, le dieron con todo para tratar de revertir estos cuadros de sibilancia en los niños pequeños, ¿verdad? Y, bueno, vamos a ver que mucho de eso tenemos todavía de repente en nuestra jerga, porque vamos a ver los pacientes que llegan al consultorio en busca de un espectorante cuando nosotros sabemos bien que la espectoración en el niño no espectora, ¿verdad? No puede decir, uno no puede decirle, eche a su catarro, que escupa y todo eso. Entonces, muchas veces lo que hacemos es más ahogarlos en secreciones que beneficiarlos con el uso de espectorantes. Estas conductas fueron cambiando, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace que los lactantes y los niños pequeños sean más propensos a tener cuadros respiratorios? Y el pequeño calibre de las vías aéreas, el crecimiento de la vía aérea no va acompañado al crecimiento somático. Vamos a ver que el tórax del niño es complaciente también. Las glándulas mucosas, el epitelio grueso, menor tasa de depuración ciliar. Esto es otra cosa también que suelo ver mucho en el consultorio, que le dan antitusivos, muchas veces de la farmacia y todo eso, tratando de solucionar porque el broncopasmo produce mucha reacción de tos porque el niño trata de liberar las vías aéreas y le dan un antitusivo. Y esto complica la cuestión porque la depuración ciliar es muy importante, que son los pelitos que van sacando la secreción. Entonces, al eliminar eso, yo les digo así en idioma, vamos a decirle más vulgar, a los padres también, su catarro se está quedando ahí y posteriormente va a bajar al pulmón, lo cual no es tampoco tanto de mentira porque esto es así, la depuración ciliar no existe. Entonces, la secreción se va cada vez acumulando más en los bronquios y esto se sobreinfecta y puede causar neumonías graves. También los factores inmunológicos, sistema inmunológico deficiente y, bueno, también todo esto, ¿verdad? Por los linfocitos neutrófilos y mediadores de inflamación que tienen los recién nacidos lactantes y todo eso. También son factores que nos juegan en contra la prematuridad porque hay un desarrollo pulmonar que está totalmente alterado en la arquitectura misma. Entra la atopía, que son las alergias, el tabaquismo durante el embarazo y otra cosa más también son las asistencias a las guarderías, ¿verdad? Que muchas veces no podemos cuidarle a los niños, entonces se van a las guarderías a donde están otros niños y el círculo de infecciones se vuelve más grande. Así llegamos a la clasificación de Tuxom. La clasificación de Tuxom hace en base a los fenotipos y lo divide entre fenotipos, sibilantes transitorios, sibilantes atópicos y sibilantes persistentes no atópicos. Vamos a ir viendo esto, voy a ir mostrándoles más detalladamente a qué se refiere este estudio. Entonces vemos acá que los fenotipos sibilantes se componen de un... El niño que chilla el pecho para facilitar el lenguaje se componen varias cosas que tenemos que analizar. Unas son las virosis estacionales, otro es el broncopasmo, ¿verdad? La hiperreactividad bronquial muchas veces, frente al deporte, el aire frío, se ríe mucho y la hiperventilación producen broncopasmo, las atopías que son las alergias y después la vía aérea de pequeños calibres y los factores ambientales encima. O sea, tenemos que pensar en este sistema de complejidad cuando hablamos de estos cuadros respiratorios. Porque la mamá, lo primero que te pregunta es si su hijo va a ser así toda la vida y de repente quiere pensar de que no es alérgico, por eso es que le chilla el pecho y bueno, tenemos que darle una respuesta ahora. Entonces es un conjunto de cosas a analizar. Y es lo que vieron en este trabajo. Son que cuando las silancias son tempranas, bueno, esto es difícil de diferenciarlo así de una, tenemos que verlo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, silancias antes de los 3 años de edad pueden ser transitorias, como una bronquiolitis que va repitiéndose y posteriormente va decayendo. Hay otros tipos, entonces, fenotipos no atópicos, ¿verdad? Silancias no atópicos, que son estos que generalmente entre los 3 y los 6 años tiene como un pico, que son los hiperreactores bronquiales, por ejemplo, ¿verdad? Y que después van decayendo. Sin embargo, si es que no tuvimos ninguna infección viral y esto va subiendo progresivamente, se relaciona a IgE elevada. Esta IgE elevada prácticamente a los 6 años nosotros decimos, bueno, sí puede estar relacionada ya a cuadro de asma, ¿verdad? Y todo eso. Fijándonos en esto, yo muchas veces le digo al paciente, no vamos a ponerle todavía un título de asmático, porque llevan ese perfil ya a la casa, ¿verdad? O sea, ella antes de los 6 años es un lactante o un niño sibilante. Tenemos que estudiar y hacer el acompañamiento, porque si uno le dice a la mamá, por algo emotivo, que es asmático el niño, ya toda la vida va a tomar en consideración eso, ni siquiera va a ir a la escuela de fútbol. Clásicamente el asmático que es gordito y se sienta en el banco de suplentes no le dejan jugar, porque el asmático ya se curó de su estado sibilante, sin embargo, continúan las restricciones. Bueno, vamos a ver entonces esto mismo, ¿verdad? Que si son lactantes sibilantes o virales que tuvieron, por ejemplo, la una virosis, van decayendo en el tiempo. Sin embargo, el que va a ser asmático o tiene la curva ascendente o de lo contrario se va manteniendo en su estado durante el transcurrir de los años. Entonces la sibilancia transitoria, 60% en menores de 3 años, tiende a desaparecer después de los 3 años. Y bueno, los factores de riesgo son, ¿verdad? Función respiratoria, disminuidad al nacer, que hayan tenido bajo peso, infecciones virales y ser sexo masculino, ¿verdad? Generalmente, nosotros vemos que los niños varones son más propensos a muchas cosas, las enfermedades, que la nena es más resistente, ¿verdad? Las silancias persistentes, no atópicas, 20% en menores de 3 años, frecuentemente con desaparición ante la adolescencia, la atopía no, es un factor de riesgo, y entonces la bronquiolitis grave por virus, prematuridad, y son factores de riesgo. Ahora el tabaquismo también, la cultura del tabaco, la tenemos que dejar. Silancias atópicas, 20% en menores de 3 años, suelen persistir, pasada la adolescencia, y estos son ya los factores de riesgo familiar de atopía, síntomas de atopía frecuente, dermatitis atópica, eosinofílica, sensibilización por alérgenos o alimentos, tenemos que ver, esto sí tenemos que verlo con el alergista ya, y en seguimiento conjunto con la parte de neumología, o sea, de formar un equipo donde todos nosotros vamos a verle a estos pacientes. Últimas revisiones, de los grupos, del 2014, clasifican, no permite diferenciar la gravedad, la frecuencia, todas estas clasificaciones, y hay solapamiento entre todas ellas, o sea, que es muy difícil de diferenciar. La diferencia de fenotipo, cuatro más episodios de sibilancia en el año anterior confirmados, ¿verdad? Y con criterios de dos mayores y dos menores que utilizan una tabla como esta, ¿verdad? Estos son los criterios mayores, historia de asma infantil, dermatitis atópica, sensibilización, y todo eso. Entonces, con esto se hacen criterios mayores, y los criterios menores son alergia, por ejemplo, a la leche, al huevo, sibilancia relacionada a resfríos, osinofilia mayor a cuatro, que van a, vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, esto pretende también hacer una clasificación más o menos como la anterior, a donde vamos a ver la gravedad que se puede aplicar esto exactamente, ¿verdad? Esto es lo que buscamos, ¿verdad? Cuando hablamos del diagnóstico en sí, bueno, uno debe pensar en los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Si es, displasia de causa específica, fibrosis quística, cardiopatía, reflujo, y malformaciones. Principalmente, cuando no responde favorablemente a los tratamientos iniciales, hay que empezar a buscar las cosas raras, y las cosas muy frecuentes, como el reflujo. Vamos a ver que el reflujo es prácticamente un día a día dentro de los lactantes, ¿verdad? Niños vomitadores, por ejemplo, y no vomitadores, el reflujo tiene varios grados, ¿verdad? Entonces, nos vemos con esto, ¿verdad? Nos vemos con unos carteles que tenemos que tomar la decisión de hacia dónde vamos, ¿verdad? Y qué estudio le pedimos a estos pacientes. Vamos a ver que el diagnóstico debe realizarse examinando al paciente y escuchando a la mamá, ¿verdad? Escuchar a la mamá porque estos pacientes también como tienen una alta recurrencia, le van a comentarles que recorren uno u otro pediatra y van buscando una solución y hay que aclararles que esto es así y todo eso, ¿verdad? Y hay que tener paciencia como para que la madre pueda llevar consigo también una medicación correcta. en el caso de la displasia broncopulmonar que vamos a ver que tiene muchas cosas que ver si es que hay que preguntarle a la madre si el niño fue prematuro, si estuvo en asistencia respiratoria mecánica, también si es que tuvo luego dificultad o necesidad alta de oxígeno cuando nació. vemos las anomalías congénitas de la región laríngea como laringomalacia por ejemplo también están relacionadas y parálisis de cuera vocales, quistes, tumores, todo esto tenemos que ir viendo, estudiando. Bueno, como les dije también el reflujo gastroesofágico que produce microaspiraciones esto hay que estudiarlo también, ¿verdad? cuando el paciente no está mejorando trastornos de la dilución por daño neurológico especialmente los niños que entraron a terapia intensiva fibrosis quística bueno tiene relacionado también un síndrome de mala absorción desnutrición neuropatía infecciones recurrentes como neumonías o sinusitis y anomalías cardíacas. cuerpos extraños por ejemplo ¿verdad? hay que estudiar en los mayores de un año pues llevan todo lo que hay a la boca alguna vez esto puede ir al pulmón entonces si las ansias pueden civilar ¿verdad? puede haber chileo de pecho por obstrucción por cuerpo extraño también disinesias ciliares primarias ¿verdad? o sea los pelitos que tienen los bronquios no funcionan bien la bronquiolitis obliterante anomalías congénitas del pulmón y de la vía aérea y disfunción de cuerdas bucales en el adolescente ¿qué hacemos con estos niños? lo que tenemos ahora entonces es un síntoma la silencia de chileo de pecho no es poco frecuente que nuestros niños pequeños entonces tengan su salbutamol consigo ahora entonces cada vez usamos de manera más correcta el salbutamol que es para cortar las crisis de primera elección para nosotros los pediatras y con cámara desplaseadora la dosis va a depender de la crisis dosis respuesta la cantidad de dosis que nosotros tenemos que dar y por el tiempo también no hace falta esquemas descendentes si el paciente ya salió de su tratamiento de su bronco espasmo y su dificultad respiratoria entonces ya no hace falta un descenso progresivo sino ya un mantenimiento el tratamiento de nebulizaciones solamente se usa en casos graves donde yo además de administrar salbutamol voy a necesitar por ejemplo dar oxígeno a flujo alto entonces usamos esto los inhaladores de cartucho presurizado con dosis de medida mediada en pediatría se recomienda la utilización de entonces esto con cámara espaciadora y puede ser directamente la cámara espaciadora en la boca y todo eso pero nunca directamente en la boca bueno ¿cómo se debe hacer cómo se debe usar la aerocámara o qué son las aerocámaras son estos artefactos como vieron en la charla anterior que hice esto tiene varias 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 ventajas primero desacelera las partículas que son disparadas desde el dispositivo las partículas grandes caen a este medio ¿verdad? y solamente van a pasar las partículas que son pequeñas y necesitan por lo otro que yo le digo a la mamá y le quieren nebulizar o necesitas más o menos tres a seis respiraciones efectivas en una aerocámara para llevar la partícula que le va a servir en el pulmón a tu bebé sin embargo necesitamos con la nebulización diez minutos que llore como si fuera que se le está matando a la pobre criatura y no tenemos la certeza porque se saca la mascarilla porque tiene miedo porque un montón de cosas de hacerlo correctamente y de poder mediar esa dosis ¿verdad? Pórticos y sistémicos son eficaces y beneficiosos también ¿verdad? especialmente están en los esquemas de asma o de broncopasmo como rescate y todo eso ¿verdad? tres a cinco días periodos cortos usamos esto no periodos largos solamente es para vamos a decirle para la trinchera para cortar la crisis ¿verdad? y la pregnisona o pregnisonona o subequivalente de dosis de elección pueden usarse la dexametasona tiene la ventaja de que puede administrarse por vía endovenosa o por vía intramuscular a diferencia de la pregnisona y todo eso ¿por qué? hablo un poquito de esto también porque muchas veces nuestros pacientes no pueden tomar la pregnisona porque realmente tienen un sabor que no es muy agradable y al niño pequeño ya cierra la boca escupe no toma y nos va a complicar ¿verdad? muchas veces por la misma dificultad respiratoria no arriesgamos darle nada por vía oral y tenemos un tratamiento de mantenimiento vamos a ver en trabajos como este por ejemplo que la utilización de los corticoides inhalados como la flútica zona no modifica el desarrollo de los síntomas de asma o de la función pulmonar ¿verdad? y solamente esta consideración con respecto o sea esto quiere decir de que mientras yo le hago la flútica zona están mejor las crisis pero esto no va a decir bueno mi paciente gracias a esto yo no voy no va a desarrollar asma como nosotros habíamos visto hay otros factores dependientes también ¿por qué usamos? vamos a ver hay un trabajo de Gutiérrez en el hospital de Gutiérrez a doble ciego que nos muestra que ellos utilizaron la flútica zona y esto representa menos síntomas respiratorios menor necesidad de uso de salbutamol menos exacerbaciones menos corticoides sistémicos y menor número de visitas con el médico de guardia la flútica zona en sí es un elemento que nos va a ayudar muchísimo y muchas veces no queremos o sea no es que no queremos sino que cuesta mucho llegar hasta la madre y decirle bueno va a tener que hacerse todas las noches o todos los días esto para poder evitar que se complique más necesitamos ahora que los niños estén bien sanos y en su casa con esta pandemia entonces las guías actuales por ejemplo no distinguen entre los genotipos y recomiendan los corticoides inhalados de primera elección para el mantenimiento los casos que son procesos de origen viral se pueden restringir a los meses de infecciones prevalentes esto quiere decir si hay chillido de pecho porque volvieron al colegio se están engripando y todo eso usar por ejemplo la flútica zona solamente en los periodos de como le dije de inicio de temporada y de salida de temporada más o menos ahora tenemos mucha floración y todo eso y también eso influye de verano atópico principalmente usarlo durante esta época hasta saber un poco qué es lo que está pasando disminuye el número de episodios de sibilancias y puede modificar puede no modificar el curso de la historia natural de las sibilancias el monte lucas como tratamiento de las bronquiolitis en sí la historia una gran decepción decía ahora se pensaba se hablaba que con el monte lucas íbamos a resolverlo todo sin embargo la efectividad del monte lucas en niños con sibilancias postvirales es controvertida aquellos niños con fenotipo atópico con antecedentes de un mayor número de episodios respiratorios sí puede llegar a beneficiarse del monte lucas o sea tenemos que probar y de repente al probar esto si es que mejora el paciente mantenerlo y otros son por ejemplo la citromicina además de la función antibiótica detiene muchas veces lo usamos como antiinflamatorio también porque demostró que disminuye los niveles de interleucina 4 interleucina 8 interleucina 10 factores de necrosis tumoral y principalmente actúa a nivel de la mucosa nos puede dar unos beneficios en el tratamiento de los niños muchas gracias 6.059 reproducción de ya también